Nos subestimaron en nuestro crecimiento en todo el país. Si bien el PRO nació en la Ciudad de Buenos Aires con su diversidad, con un montón de vecinos y vecinas que nada tenían que ver con la política, más algunos que veníamos de la política, hemos construido una fuerza nacional que hoy está discutiendo la alternativa, el cambio a una continuidad que tiene un agotamiento de 12 años. Entonces me parece que debieran de subestimar un poco menos al PRO que viene creciendo y se ha puesto en una situación de poder llegar a la presidencia en octubre. Por primeros en la historia salimos de este bipartidismo para construir un nuevo partido, una nueva fuerza joven, nueva, distinta, que va a buscar el cambio para que los argentinos podamos resolver los problemas que hace 30 años tenemos sin resolver en nuestro país.